Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Además, sabes que tienes disponible nuestra academia especializada con cursos de marketing y fotografía por solo 10 euros al mes y que, bueno, pues estamos rematando esta semana con el curso especializado de Sara Trigo sobre maquillaje para fotógrafos. Nos quedan los dos últimos capítulos bastante densos y con un montón de información, un montón de referencias y que el viernes, como cada viernes, ya va siendo un clásico, tenemos un capítulo extra sobre esa biblioteca enciclopedia de Photoshop, trabajando cada una de las herramientas para crear una buena base a la hora de trabajar con esta herramienta de edición tan importante. En este podcast hablaremos con más mujeres fotógrafas, compuestas por Sara Ideza y Yolanda García, que es una simpática pareja de fotógrafas, que yo las tengo mucho cariño, mucho, tengo un muy buen feeling y he querido aprovechar para traerlas para que nos cuenten cómo, pues eso, cómo está enmarcado la fotografía en este caso actual, incluso pasada, que muchas veces se nos olvida que hay mucho, mucho que no hemos llegado a aprender de la fotografía, una base muy importante y en este caso destacando el trabajo que han hecho muchas de las fotógrafas hasta el día de hoy. Así que, bueno, vamos a pasar y qué mejor que se presenten ellas mismas para empezar con ello. Hola, yo soy Sara Ideza, soy fotógrafa conceptual y artista muerta de hambre y estoy aquí con mi compi, yo soy Yolanda García y también soy artista conceptual y hago fotografías raras, básicamente, esa es la descripción. Como primera introducción está bien, creo que es más que suficiente. Y qué proyectos tenéis en común, a ver, destacarnos el proyecto. Vale, pues tenemos un proyecto que se llama Más Mujeres Fotógrafas, que empezó como una cuenta de Instagram y ahora estamos también en Twitter para poder subir las fotos que Instagram nos censura y en Facebook, porque para poder programar necesitamos página de Facebook, entonces pues ahí estamos también. Y os voy a contar un poco Yolanda de qué va, porque no habla mucho. No habla mucho, pero yo voy a un poco. Pues es un proyecto que es para hacer divulgación sobre fotógrafas, mujeres, y básicamente pues para dar visibilidad y para enseñarles un poquito el trabajo que hacen. En Instagram publicamos 10 fotografías suyas con una bibliografía de ellas y un par de tips de sustainment o lo que tengan. Perfecto. ¿Y cómo surge esta idea? ¿De qué necesidad? Yo entiendo que nace una necesidad. ¿Dónde nace todo eso para querer exponerlo? Vale. A ver, ha sido un cúmulo de muchas cosas. No me voy a explayar mucho aquí. O sea, le hemos hablado un directo que está subido en mi canal de YouTube, si queréis verlo, Sara Ideza. Y el vídeo es que es Más Mujeres Fotógrafas. Entonces, ahí explayé más sobre todas las pequeñas semillas que nos hicieron crear este proyecto. Pero fueron varias cosas, como dos proyectos que ya existen, que son Más Mujeres Creativas o Más Mujeres a Seguir. Luego, en un grupo de Conciencia Feminista en el que estamos nosotras, se nos planteó hacer unas genealogías femeninas sobre mujeres que nos inspiraban en nuestros sectores. Entonces, la fotografía es el nuestro, pues de ahí tiramos. Y luego, una mesa redonda a la que fuimos sobre mujeres en el arte contemporáneo, en el que había cuatro artistas. Una de ellas, Diana Larrea, que tiene un proyecto que se llama Tal Día Como Hoy, en el que durante un año ya estuvo publicando un artista mujer en su página de Facebook. Entonces, básicamente la influencia viene de ahí. Pero como que ha sido muchas cosas, porque luego hay también un Instagram TV de Eugenia Tenenbau, que se llama ¿Dónde están las mujeres artistas? Y es una frase que me parece como muy interesante para esta introducción, que es que lo universal en la historia en general es lo que le ha pasado a los hombres blancos, heteros, europeos. Entonces, el resto no existe. Ni los negros, ni los gays, ni los latinoamericanos, ni siquiera los australianos, que también son blancos en general. Hay un poco de todo, pero ahora ya los estadounidenses también no preocupen, tienen menos historia. Y el resto pues no existe, no consta. Para llegar a toda esta información y para crear ese contenido que estáis creando, entiendo que habéis tenido que estar estudiando historia o habéis buscado por internet. ¿Cómo habéis hecho todo este proceso? Yo, por ejemplo, yo estudié fotografía artística en la Escuela de Arte. Entonces, tuve una asignatura que era historia de la fotografía, que repetí dos veces, o sea, la di tres años, con tres profesores distintos, dos chicas y un chico, en las que di cosas distintas, los tres años. Entonces, tuve, por eso, como que lo que había dado el año anterior no me servía para el siguiente que repetía. O sea, ya luego me la aproveita. Y luego hice un curso de fotografía artística contemporánea, que es todo teórico. Y bastante guay. Y luego, en general, a mí me gusta indagar sobre los referentes que tengo. Y, pues, no sé, Yolanda... Es un poco una cosa que también llevo a la otra, ¿no? El hecho de empezar a buscar mujeres, pues, para un dossier que ibas a hacer... Claro. Para lo de las genealogías, exacto. Sí, fue un poco el tema de coger y decir, pues, he encontrado muchísimas que no conocía y, de repente, pues, yo conozco más. Te puedo aportar las que yo conozco, que te digo que sigo en mi Instagram y al final teníamos una lista de muchísimas. Y fue como, ah, pues, entonces tiene que haber más. Claro, que tú, de todas formas, tú hiciste imagen. Sí, yo hice historia, también hice nada de imagen. Dí un poco de historia de una manera un poco así, deficiente. Sí, bueno. Entonces, pues, bueno. Claro, ese es el problema. Quedamos historia, pero hablábamos, pues, eso. Lo que he dicho antes, ¿no? Lo universal, pero que no es universal en realidad. Y aparte de esa formación que habéis recibido como, digamos, más reglada, más académica, por vuestra cuenta sois personas de, ay, pues, ha salido un libro que cuenta la historia de no sé qué o ha salido un libro de la biografía de tal fotógrafa y tal. ¿Eso lo hacíais? Sí, yo no soy, lo de, me cuesta mucho, yo leo mucha ficción, pero lo que es teórico o, yo qué sé, los libros de creatividad y cosas así, me cuestan. Me intento leerlos, pero me cuestan bastante. Entonces, pero lo que sí que me gusta es indagar de distintas formas. O sea, a mí la historia siempre se me ha hecho bola y es uno de los motivos por los que hemos creado también esta cuenta de que es una forma de que la gente aprenda historia de forma como muy fácil, porque es ver un post en Instagram que tardas cinco minutos al día y ya está. Con toda información condensada. Claro, y tú ya, si luego quieres, si esa fotógrafa te interesa, pues, buscar más, ¿no? Entonces, yo uno de los problemas que tuve a la hora de estudiar, de repetir la asignatura, fue que cuando la probé, mi profesora, yo la hice a distancia porque estaba viviendo en Holanda, entonces mi profesora lo que me dijo es, me daba cada semana un fotógrafo y me decía, tú indaga sobre esto lo que tú quieras y me haces un proyecto. O sea, podía hacer un vídeo, podía hacer unas fotos inspiradas en su trabajo, podía hacer un texto, lo que quisiera. Entonces, pues, cuando me dio a Chema Madoz, yo lo que me hice fue verme el documental que tiene de Chema Madoz, que tiene dos o tres, creo, no sé. Pues cuando, entonces, iba como indagando según lo que me interesase de ese fotógrafo, de esa fotógrafa que me nombraba. Entonces, me parece como esa parte de investigación de, pues, me lo estudio por donde me cuadra. Yo creo que al final es una manera de aprender que no es lineal, que no es como leerte, pues, es un libro de texto tal cual, que puede resultar en cierta parte como un poco aburrido. Es como más de investigar y de buscar y a lo mejor, pues, encuentras a una y te gusta mucho ese tipo de fotografía, pero ves a otra que encaja más con el feed, con no sé qué, y así vas investigando y resulta como muy enriquecedor. Claro, por ejemplo, de la mayoría, las que son actuales, lo que estamos haciendo es directamente ir a su web y leer su artist statement, que quién mejor que la propia fotógrafa para decirte qué es su obra. O sea, es que ya está. Y más supongo que, además, tiene más valor lo que estáis diciendo, la forma que tenéis de llevar ese sistema, ¿no?, para dar esa información de la persona, sobre todo cuando, y aquí quiero también abrir un momentito de debate, cuando esos referentes son mujeres que generalmente no suele haberlos. Yo, de hecho, también muchas veces con mis alumnos y demás, pregunto a compañeros, ¿no?, cuántos referentes mujeres tenemos, o incluso a mí mismo me lo puedo aplicar, y te quedas pensando y muchas veces no son más que los dedos de la mano como referente. Me he puesto un montón en encontrar esos referentes. Están ahí, tienen un calado muy denso, o sea, pueden ser para ti un antes y un después a la hora de entender la fotografía, a la hora de esa creación artística. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué creéis que dentro del mundo, y más en este caso, me voy a mojar en la académica, inclusive, ¿no? Tampoco hay apenas fotógrafas de referencia dentro de esa parte fotográfica, histórica. Claro, el por qué, así como muy rápido, es el patriarcado. Eso es así. Pero, no sé, yo creo que es porque como que en general interesa, o sea, como que alguien ha enseñado historia de esta forma y el resto sigue copiando y como a mí es lo que me sorprende, que es, ojo, que si tú, yo qué sé, eres profesor de lengua, a lo mejor como que no hace falta como que investigues, ¿no?, en plan, pero tú como persona que estudia historia o sea, que eres historiador, lo normal es que te interese la historia, entonces, hay dos cosas que me parecen preocupantes, o sea, si sabes que existen estas mujeres pero decides no enseñarlas o no sabes que existen, no sé cuál de las dos es peor, es el problema, porque el tema es que existen, porque yo cuando, cuando Eugenia dijo eso de que lo universal era lo que le pasaba a los hombres heteros blancos, europeos, yo dije, jo, pero no, yo tengo referentes mujeres porque yo he estudiado historia y tal, y de repente me gusta pensar y es de ya, pero mis referentes mujeres son todas blancas, europeas o estadounidenses, o sea, tengo, dos tenía en ese momento, ahora ya tengo más, después de tres meses de proyecto, ¿no?, pero tenía dos latinoamericanas, dos asiáticas, una musulmana y negras no tenía ninguna, de hecho, de mis apuntes de historia de fotografía artística de un demoránea, fuimos por continentes y cuando llegué al continente, dije, yo tengo que tener en los apuntes, tengo que tener mujeres negras fotógrafas porque he dado continente África, entonces, hola, pues resultó que todas las mujeres que había eran blancas porque eran sudafricanas y de los hombres que había, solo uno que era etíope era negro, el resto también eran blancos y dije, ¿por qué me das fotografía artística de un demoránea africana y son todos blancos y no lo entiendo? Ya sí que los latinoamericanos y latinoamericanos sí que eran, ¿sabes? Pero, joder, porque ya es lo que me faltaba que fuesen tipo españoles que han emigrado allí y son blancos y ya está y no tienen mezcla de... Ya se llevan un poco cantos. Para un oyente o una persona que nos esté viendo este vídeo que esté pensando ya y a mí, ¿qué me puede aportar el tener un referente en este caso de fotografía histórica de una mujer o como estás diciendo, ¿no? Por ejemplo. Es general, o sea. Es general, otro referente fuera de lo que estamos consumiendo que ahora hablaremos de redes, ¿no? De lo que consumimos de redes. ¿Qué crees que le pudiéramos decir? O sea, ¿qué le aportaría realmente a esa persona? Pues que, por ejemplo, para mí tiene un referente súper importante porque me cambia la manera de pensar. O sea, me hace no ser igual y a lo mejor evolucionar en mi propia fotografía porque veo una cosa de aquí y otra de allá y veo maneras, no solamente probablemente la foto dicha, sino veo maneras de hacer las cosas. Digo, pues esta persona pues hace colas mezcladas con no sé qué, técnicas, y al final aprendes, ¿no? Y yo creo que eso al final enriquece. No es tanto que interese la historia como tal porque puedes decir, pues yo no leo libros de historia, por ejemplo, pero más para enriquecer tu propio trabajo, lo que tú estás haciendo en ese momento. Claro, yo el ejemplo que suelo poner es que tú puedes ser cocinero y no saber quién es Ferradria, ni Botura, ni Jamie Oliver, ni toda esta gente. Da igual, o sea, puedes saber cocinar, no es necesario que los conozcas. Pero creo que si quieres triunfar en ese sector, tienes que saber lo que ya ha hecho esta gente para no repetir sus errores principalmente, luego para no copiar indirectamente cosas que ya se han hecho y luego porque ver cómo ellos crean, porque por ejemplo a mí la cocina me parece fascinante como método de inspiración, que no tiene que ver con la foto, pero es una pasada cómo crean conceptos. Entonces, pues saber cómo crean ellos sus conceptos para ver qué técnicas puedes usar tú en tu trabajo, ¿sabes? Entonces con la fotografía es exactamente lo mismo, o sea, realmente con cualquier tipo de arte y la cocina es un arte también y yo que sé, hay cosas que son como creativas que a lo mejor no se consideran arte, pero yo que sé, la peluquería, por ejemplo, es un sector muy creativo o lo mismo, o sea, tú tienes que saber quién es, no sé, Jongueras, que ya todo el mundo es alguien, ¿sabes? Pero como que es un poco raro que te dediques a la peluquería y no sepas quién es, pues con la fotografía es igual. Puedes ser fotógrafo sin tener referentes, pero vas a ser mejor fotógrafo si los tienes. Y por qué creéis que, o yo por lo menos lo veo así, que sobre todo a lo mejor en gente que está entrando en la fotografía no tienen esos referentes, ya sea porque pueden unir el concepto de tener referentes con estudiar historia como habéis dicho y que digan uy, eso es muy aburrido eso, para qué me va a servir y de los pocos referentes que encima suele haber, a día de hoy yo creo que son más los referentes de fotógrafos y fotógrafas y influencers que lo que en realidad con lo que se quedan es con el entretenimiento que hacen y con y con la estética, no van más allá del mero entretenimiento que es lo que es al final de cuentas YouTube. Yo creo que primero es porque mucha gente es autodidacta y si tú estudias fotografía tienes una asignatura de historia, entonces por narices los vas a tener, o sea porque yo aparte de referentes en la asignatura de historia tenía luego fotografía artística como tal en la que también da referentes más actuales, luego teníamos un proyecto integrado en la que das fotógrafos que hacen proyectos, luego tienes teoría de la imagen en las que das ya no solo fotógrafos sino pintores, cineastas y tal para explicar teoría de la imagen, entonces tienes referentes todo el rato porque para explicar cualquier cosa necesitas referentes, si yo te voy a explicar composición necesito ponerte ejemplos de composición, aunque sean míos propios, pero entonces yo soy ese referente para explicarte las cosas, entonces la mayor parte de la gente autodidacta tira pues internet y lo que tenemos acceso todos que es como gratis y fácil, entonces claro, la historia, primero que en general a la mayoría de la población, a mí la primera, se nos hace bola porque no hemos tenido profesores en general, a la gente que sí, que ostras, porque mi profesor de historia es súper guay, porque tal, vale, los míos nunca ninguno, jamás en la vida, ni los del instituto, ni los de bachiller, ni los de fotografía, o sea nada, el de fotografía artística contemporánea sí que fue muy guay, pero es como que se hace bola, en plan, es como fechas y datos y nombres y como tochaco para memorizar que ni siquiera, o sea, no, no, ¿cómo se dice esto? no, no lo aprendes, es lo memorizas, lo sueltas y se te olvida, entonces eso no te sirve de nada y claro, sí, dime, que ahora mismo a lo que tienes acceso, o sea, tú que usas Instagram, Facebook, Twitter, tal, entonces, aquí en usas de referentes, a los que publica en Instagram, yo que sé, los históricos se han muerto ya, también yo creo que funciona, lo que piensa la gente que empieza en esto, también es como voy a fijarme en lo que funciona y como lo que funciona pues suele ser gente que está ahora en auge, pues se fijan en eso y intenta hacer como lo mismo, repetir esos pasos y tampoco dicen, pues bueno, lo de antes pues ya está fuera. Yo también lo que veo en esto es que como las redes sociales al final también se utilizan para dar esta formación, para atraer clientes, crear contenido, lo que se quiere hacer, al final es gente que está dando formación sin realmente tener ni a lo mejor ni conocimientos de cómo dar esa formación, pero es como la pescadilla que se muerde la cola de alguien que ha aprendido sin referentes y empieza a enseñar a gente nueva. yo me sorprendí hace muy poquito, casi me da un patatús viendo un vídeo de que una persona estaba explicando cómo hacer, creo que le llaman el B-Roll en vídeo y otros de eso lo he inventado, Casey Neysa, no está, de este lo he inventado, no sé quién, no sé cuántos, porque haces este vídeo es como, perdona, o sea, hacer un montaje de una película, de un vídeo a raíz de la música que lo he inventado quién, es que llegamos a errores horribles. Pero es que eso pasó cuando hace un par de años se pusieron de moda el usar las peceras como escafandras, que la gente en plan de ay, pero es que eso me lo he inventado yo y la gente me está copiando, perdona, Recuenco lo hizo en 2011 o algo así, no sé si alguien lo hizo antes incluso, es que me estás contando. Si buscamos la historia probablemente. O lo típico de la chica de espaldas como que parece un violín, eso lo hizo Man Ray, que Man Ray es, no sé, súper antiguo, en plan del siglo pasado. Y tú te quedas con que lo has visto en algún sitio y no sabes dónde y pues bueno. Claro. Y una cosa importante de los referentes es que estamos bombardeados por imágenes constantemente. Entonces, si tú ves una imagen haciendo scroll en Instagram o un anuncio en la tele o yo que sé, cualquier cosa, eso se te queda en el subconsciente y tú luego dices, ostras, yo tengo una idea súper guay para hacer una foto tal y estás copiando esa imagen que has tenido. ¿Por qué? Porque no tienes esa persona como referente, simplemente esa imagen te ha llegado y se te ha olvidado y te crees que tienes una idea súper original y no. Entonces, si tú tienes referentes y sabes que esas personas existen, ostras, esto es una idea súper guay. Ay, no, esto lo ha hecho este fotógrafo, pues no le voy a copiar. Voy a intentar darle un giro, una vuelta a esa idea y convertirla en otra cosa. Entonces, eso es genial. O voy a copiarla para aprender. Yo, si vas a copiar para aprender y cita tu fuente de, oye, estoy copiando a fulanito porque quiero aprender su luz o su composición o tal. No problemo. La inspiración, por favor, mencionadla, que es gracia. Está muy bien. Oye, ¿qué parámetros seguís para decidir de quién habláis o cuál es vuestro flujo de trabajo a la hora de hacer las elecciones? Es un poco aleatorio porque, a ver, tenemos ahora mismo una lista de más de 500 fotógrafos. Entonces, el primer mes... ¿Viva subiendo? Claro, sí, en vez de reducirse, sí, que para iba yo ya. Entonces, el primer mes que publiqué casi todo yo, excepto un par de días que publicó Yoli, empecé publicando las que más me gustaban a mí. Y las que más conocía y de las que más podía hablar. Luego, el segundo mes, nos unimos al proyecto de Fátima de La Jaula Art, entonces, cada día había un tema, entonces seguíamos, o sea, como que la primera foto de esa fotógrafa, escogíamos el tema de la lista y esa foto que encajase con el tema. Luego estuvimos una semana con el Black Lives Matter publicando a mujeres negras, porque aparte, o sea, ni siquiera usamos hashtags ni nada, no queríamos aprovecharnos. Simplemente es que como la idea surgió de que, oye, no tengo referentes negras. ¿Qué está pasando? ¿Existen? Pues vamos a dar una semana solamente en mujeres negras. Y ahora estamos haciendo el feed por color. O sea, simplemente decidimos, ahora estamos con los verdes, entonces, aleatoriamente en la lista, coges un nombre, lo buscas, ¿tiene web o tiene bio o tiene statement? Porque hay algunas que no encontramos. Entonces, las dejamos por más adelante para mandarlos un mail o lo que sea. Y luego, Google herramienta color verde y es, ah, ¿tiene fotos verdes? Sí, pues esta. No, pues busco otra. Y así. Sí, sí que es verdad que también estábamos haciendo ahora lo de publicar fotógrafas más históricas. Sí, es verdad. Primero, por eso, sobre todo, porque la gente que tiene redes ahora mismo, pues ya está en redes, ¿no? Y también porque, si no tenemos ahora suficiente difusión como para impulsar también las mujeres que tengan pocos seguidores, estamos esperando a tener más seguidores para impulsarlas. Sí, que sea como una cuenta de difusión a la vez que de investigación. Primero, las históricas y luego ya vamos tirando ya de más emergentes, lo que fuera surgiendo. ¿Y este proyecto lo planteáis o lo habéis planteado antes como algo cerrado en el tiempo o desde el inicio ha sido como de esto hasta que el cuerpo voltee? Pues al principio fue de un año, o sea, me refiero, porque el de Diana Alarrea que es el que dije antes, pues duró un año y esto fue de que yo empecé a hacer fotógrafos favoritas, uy, no tengo referentes negras, voy a buscar, uy, mira, he encontrado estas y tal, y no sé qué, y de repente hay una lista de unas 300 y dije, oye Yolanda, pues si juntamos 65 más, pues podemos hacerlo de Diana en alguna cuenta de lista, cantar o sea qué, ah, pues guay, vale, vale, después me vamos a buscar y juntamos 500. Creo que es más porque tenemos como 5 webs de, aquí hay una lista enorme, porque por ejemplo encontré una web que tiene como fotógrafas canadienses y hay como así una lista enorme. Entonces, de aquí hay que mirar cuáles ya tenemos y cuáles no, entonces eso está ahí como pendiente y ahí hay como 5 artículos, entonces a lo mejor hay 600 ya, yo que sé. Yo creo que va a ser infinito. Entonces, claro, era un año, pero es que ahí tenemos para dos, pues bueno, hasta que, no sé, se acaba el 2020 porque igual se acaba, se acaba el año. O sea, a mí de lo que, según me lo estéis contando y según estoy viendo, parece un trabajazo que parece algo súper sencillo que es, no, tú publicas una fotografía de un referente tal, es un trabajazo y aquí la pregunta del millón sería, si tenéis pensado, monetizar todo ese trabajo que estáis, pues eso, que estáis programando desde hace ya semanas. Vale, sí, o sea, eso, tres meses ya, o sea, hacemos en un par de días tres meses y es más o menos de curro una hora al día, o sea, el buscar. Hay algunas que son mucho más fáciles, las que tienen bien hoy un statement bien desarrollado que tardas a lo mejor 20 minutos, pero hay otras que tienes que buscar entrevistas, contrastar información y es más jaleo, entonces llevan más, pero de media como una hora. Entonces monetizar no es nuestro objetivo principal porque de hecho como que vimos como que la compensación aparte de inspirarnos y investigar que nos parece como guay a las dos y a la vez divulgar que nos lleve tráfico a nosotras mismas ese proyecto. Entonces con eso yo ya me consideraba monetizada, pero en cuanto comenté el proyecto en un espacio de igualdad en el que estamos y en el grupo de Constitución Feminista nos dijeron de dar charlas sobre el tema y dije, ostras, pues eso podría ser una forma de monetizar el proyecto. Si empezamos por los espacios feministas, asociaciones, etcétera, incluso por las escuelas de foto de, oye, yo no quiero venir aquí a explicaros cómo enseñar historia, pero igual no os viene mal, o sea, como apoyo, ¿sabes? Extra, como masterclass. También va a llegar a más gente. Claro. Entonces esos nos parecieron como los principales. Hemos pensado el otro día también que sería guay comisariar exposiciones de las fotógrafas que enseñamos. Qué bueno. Pero eso como cuando esto, esta normalidad, ese tal, a partir de septiembre, octubre, plantearlo. Y luego vimos como opciones más a largo plazo, a lo mejor libros de divulgación o, ¿qué tengo aquí? Es lo que tengo como apuntado. Sí, a mí sí me ocurren cosas como ayudar a negocios locales, de hecho, como es artistas, ese tipo de cosas, pero claro, para eso tendríamos que tener un número más alto de seguidores para poder también ofrecerle las ayudas. si no. Claro, luego estaba lo de, ah, hay un proyecto que hemos descubierto después de empezar el nuestro, pero que se llama Fotógrafas Latam, que es de fotógrafas latinoamericanas, que es una cuenta también de divulgación y terminaron haciendo como congresos con las fotógrafas que compartían, pues otra opción que podría ser. Y si no, pues como monetizaciones pequeñas, como pueden ser de pues queremos hacer entrevistas en breve, entonces se monetizan en el canal de YouTube o incluso hacer el podcast en plan de la entrevista, pasar la podcast o incluso pues pequeños mecenazgos tipo coffee y estas cosas o buscar sponsors que también sería interesante. Pero eso como a largo plazo. Desde una idea inicial nosotros volvemos siempre a lo de siempre, una especialidad en vuestro caso, fotografía artística. Hay un montón de posibilidades y en este caso además si os nutrís de ello porque os enseña, nos educa, nos hacen crecer a nivel artístico y le podemos sacar, porque existe ese pensamiento de no, no, es que las redes, el que hace negocio con las redes sociales como que está mal visto al menos que seas un influencer, ¿no? Sí, claro. Yo quería lanzar la pregunta de qué diríais a la gente que opine que a lo mejor estáis añadiendos a la moda, ¿no? Ese pensamiento un poco tosco, por no llamarlo de otra forma, de que es la moda el que estás llevando ahora. Sin embargo, como digo, si lo desgranamos y vemos el currazo que lleva y en este caso la influencia y lo positivo que está haciendo para vosotras y para la gente, ¿no? ¿qué les diríais en este caso? A ver, yo he desarrollado como puntos de esto, de que primero, en general, esta frase no va a venir de gente del sector del feminismo, esto va a venir de gente que a lo mejor no está informada, entonces, pues no pasa nada, aquí todos podemos aprender, hay tiempo de sobra para ello, entonces, como para empezar, ya lo he dicho que nuestro primer objetivo no es monetizar, o sea, que esto salió como después de, ah, pues a lo mejor pueden salir opciones, pero no era nuestro objetivo, entonces no vamos a mercantilizar ni hacernos como ricas con ello, en plan de, porque tampoco es algo que vaya a dar, o sea, es de, entonces, luego, yo por ejemplo llevo en el feminismo como ocho años, hemos intentado pensar desde hace cuánto, pero es que como, no es como de repente un día te despiertas, ah, soy feminista, no, es como progresivo, entonces, pues más o menos por ahí, ambas estamos en un grupo de toma de conciencia feminista, vamos a reuniones, estamos en un espacio de igualdad aquí en Madrid, vamos a las manifestaciones, desde nuestras cuentas que hacemos activismo y proyectos sobre feminismo, yo he sido víctima y hablo del tema todo el rato y no pienso parar de hablar del tema nunca, porque hasta que esto no se acabe no pienso callarme, entonces, no es como, ay, esto está de moda, me voy a subir al carro y aprovecharme, o sea, así de repente, como hacen algunas marcas ahora con la del colectivo de, ay, yo ponen la banderita que esto vende, claro, o sea, no es ese plan, y luego aparte que eso es lo que dices tú, que está como, sobre todo yo lo veo como en España, que está como muy endemoniado el decir, ay, ganar dinero con algo que te gusta y es de, yo no sé la gente, pero yo como, todos los días y pago un alquiler, entonces, ¿qué tiene de malo que mientras no, no sé, explote gente ni haga cosas como morales, estéticamente chungas, ¿qué tiene de malo que yo gane dinero con algo a lo que dedico trabajo, tiempo, etcétera, todo el tiempo, claro, es una especialidad y que la gente, la gente, por ejemplo, no piensa que hay gente trabajando en universidades, haciendo trabajos parecidos a este, de estar recabando información, de historia, de no sé qué, no sé cuántos y el estado, o dependiendo en qué país estés, tendrá, será privado, será público, reciben un dinero por ese trabajo de investigación y no dejéis de estar haciendo un trabajo de investigación, lo que pasa que ahora viene otra pregunta es, ¿os ha llegado ya algún señor o que os critique por Instagram o tal, ¿qué hacéis hablando solo de fotógrafos? No, estoy sorprendida, de momento no, ni por Instagram ni por Twitter, si mira que en Twitter es como más, van ahí, sí que nos han manejado en Instagram, pero por subir fotos que contiene algún desnudo o de persona, pero, no creo que fuera la denuncia, creo que era el propio algoritmo de Instagram. está porque, yo luego hice una prueba en Twitter y ya hay reconocimiento, como el reconocimiento facial, pero de pezones, o sea, ya los algoritmos lo detectan, hice la prueba con pezones masculinos y femeninos, o sea, si solo enseñaba pezón, censuraba todo, el femenino y el masculino, por si acaso, si salía torso, ya solo censuraba a los femeninos, el masculino lo reconocía como masculina, masculino, y no lo censuraba, entonces entiendo que Instagram tiene la misma opción, porque Twitter no censura como tal, lo que te sale es como el mensajito este de contenido sensible, ya tú lo abres si quieres, claro, que si, eso solo si lo tienes activado, yo es que lo tengo porque a veces que hay vídeos que son un poco y para no ver penis así de gratis, porque Twitter es como muy frecuente, entonces yo creo que Instagram tiene lo mismo, porque habíamos publicado varias y no había pasado nada y de repente una que era como muy, aparte eran dos chicas como enrollándose y se veía el pezón de cada una y era como placa de censuro y asco. Entonces, no, señores, no hemos tenido de momento que si me viene pues yo digo, pues hazte una cuenta de fotógrafos, a mí que me cuentas. Y es ahí, está libre para ti. Queríamos también destacar, llevándole un poco a la temática habitual del podcast en cuanto al marketing, de destacar que estáis creando contenido relacionado con la fotografía y que no es el típico contenido que todo el mundo hace, que ya no sea, no creo que la gente se copie entre ellos, que muchas veces sí, sino porque no tienen, no es tan como ahí el cacharro este que le ponen a los caballos para solo mirar de frente y no mirar a los lados y tengo que crear contenido por lo que sea, porque me apetece, como porque quiero más visibilidad y dices, hostia, ¿cuántas cosas puedes contar dentro de la fotografía que no se han contado? ¿Cómo es el caso vuestro? De, oye, pues voy a dar visibilidad, voy a indagar sobre historia, voy a lo que me dé la gana que no se haya hecho o que no sea lo habitual al menos. Que no sea propio, que eso es otra cosa. Lo que yo sé, yo te voy a mostrar mis secretos, mis tips, mis, mi, 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 y en este caso que vosotras tendréis muchísimo de contar, que yo ya lo sé que os conozco, pero aún así, tienes un giro extra de decir, no, no, es que no quiero contar solo lo mío, sino que hay mucha gente que puede contar su parte y que yo puedo recogerlo y ser parte, bueno, de parte de ello, parte de ese mensaje. y luego a la hora de esto también, de cómo, de una idea que me imagino que al principio era más pequeña, porque lo pensabais hacer para un año tal, cómo va creciendo, esto también va para la gente que empieza a crear contenido y piensa, guay, de qué voy a hablar yo dentro de un año y es muy claro, si tú te pones un año a trabajar, según estás trabajando, te van a salir cien mil ideas más, cien mil cosas más que contar y seguramente si paras es porque o no tienes tiempo, no te interesa o quieres hacer otras cosas, pero si, por contar cosas. Es que sobre todo si eres una persona como un poco curiosa, o sea, yo por ejemplo es que me encanta aprender, entonces, yo estoy aprendiendo sobre algo y de repente pues quiero hablar sobre eso que estoy aprendiendo, yo que es el año pasado que me dió por el color y hice la charla en el maratón de Teseo de Petafe sobre color y desde septiembre ya he aprendido muchísimo más, ya me da para hacer otra charla de color, y esto pues ahora que por qué me hago con el color y ahora estamos con la investigación de fotógrafas, pero hace un año me dio con la composición y pues el año anterior yo creo que va surgiendo según vas haciendo porque a lo mejor tenemos la lista pues a lo mejor al principio de eso de 500 y de repente un día pues estamos con un tema pues de los que hicimos de la jaula y yo a lo mejor estaba buscando pues fotógrafas para el tema de miedo, entonces pues puse fotógrafas miedo y me salió otra lista más grande y la estoy añadiendo y así vas saltando de una a otra y al final pues te queda como ese interés de decir pues mira lo he encontrado y he encontrado esta otra que tiene y me gusta mucho lo que hace. Claro, yo por ejemplo hubo un momento también que no sé cómo llegué a ese artículo la verdad pero me pareció también curioso porque eran fotógrafas de la Bauhaus la Bauhaus es un movimiento alemán el diseño gráfico actual parte de ahí entonces era una escuela de arte y tal y la movida es que yo me puse a pensar en mis tres años de historia de fotografía no di a ninguna señora en la Bauhaus o sea di a una fotógrafa que ella y su marido o sea que es como un tándem fueron influenciados por la Bauhaus pero señoras de la Bauhaus no di ninguna pues ese artículo tenía 50 y yo ah que bien y por qué nadie me ha mencionado a ninguna de estas señoras entonces claro es como un día también hice un story de oye qué tipo de fotógrafas os gustaría que mostrásemos porque en general tiramos de las del arte que es lo que más nos gusta pero pues si queréis de otras cosas que hemos ya compartido algunas de deporte y cosas así y uno puso minimalistas y yo dije ostras yo creo que no tengo y entonces porque fotógrafas minimalistas y ya tengo otra y si tú eres una persona curiosa y empiezas a buscar o sea tienes para hablar aquí no sé yo me enrollo y con todo este trabajo que lleváis durante estos meses y de todas las mujeres fotógrafas que habéis descubierto ¿hay alguna que os haya llegado a la patata ya sea por lo artístico o lo fotográfico o a lo mejor de ahí va pues no al final también vas conociendo un poco la biografía aunque sea de manera resumida de estas personas alguna que queráis destacar sí tenemos un par aquí o sea bueno primero de que hemos descubierto de que no sabíamos que existían antes de esto que nos ha parecido una fantasía de verdad o sea investigar estas mujeres porque o sea yo estuve leyendo o sea estas me tocó hacerlas a mí bueno he hecho una la otra pues en pareja entonces estuve leyendo como tres horas sobre ella y sobre otra que os la voy a mencionar solo también o sea que fantasía de la mujer con 23 años ya había sido expulsada un país por comunista luego detenida en otro por no sé o sea era como pero 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 porque has hecho tantas cosas o sea que fan pues una es Frances Benjamin Johnston y la pareja es Mattie Edwards son dos mujeres que en 1913 o sea esos principios del siglo pasado abrieron un estudio de fotografía en Nueva York Frances es una pionera en el mundo de la fotografía es fotorreportera y Mattie es fotógrafa de interiores y exteriores y estas dos señoras triunfasen en el Nueva York de 1913 es como es que no tenéis excusa ya o sea es si ellas pudieron es ponerse es como dale aparte de siendo pareja oficial o sea que no se podían casar porque no se podía pero ellas vivían como pareja ¿sabes? entonces es como fantasía de verdad o sea y tienen una historia como súper guay las dos en plan rollo ponían en duda los estereotipos de género ya en esa época y tal pero es eso las han acallado porque como a mí en historia de la fotografía en tres años no me mencionas a una de las pioneras de la fotografía no tiene sentido y luego que tenemos bueno es que tenemos queríamos comentar pero igual nos enrollamos mucho que nos gustan que son actuales o sea de que viven de eso ahora pues a mí yo iba a hablar de Paola Rojas vive un poco de la parte publicitaria digamos y iba a hablar de María Esbaroba Esbaroba nunca lo pronunció bien la primera con V la segunda con V es que es un poco así y tal y claro otra chica que se llama Christine White tampoco lo pronunciaré muy bien pero bueno para hablar un poco de los dos temas ¿no? de dedicarse a la fotografía y ganar dinero con vender obra dedicarse al tema de vender obra directamente o la otra chica se dedica a venderlo a fotografía de aventuras y me parece curioso monetizar de alguna manera el hecho de irse de viaje hacer la fotografía pues de escalada de todo ese tipo de cosas y aparte que es su pasión y encima vivir de ello y Esbaroba de hacer exposiciones que eso ahora mismo aquí el tema de vivir del arte de manera expositiva es como lo vemos aquí muy difícil ¿no? y me parece curioso que haya gente que pueda y que es tan claro en plan de han ganado premios han participado en publicidad claro y luego las contratan un poco como como referentes masculinos ¿no? pues como a Recuenco lo contratan para hacer eso específicamente bueno Recuenco no vende obra específicamente pero tenía como ese tipo ¿no? y así sí, sí perdón y luego teníamos por ejemplo Carly Davison hace fotografía de animales ella era entrenadora en reservas y zoos se rompió una pierna entonces ¡ah! desgracia no puedo trabajar había estudiado foto un curso como en el instituto y dijo ah pues voy a hacer fotos y lo petó haciendo las tibias son muy famosas son unas fotos de perros como salpicándose como que los mojan y salen haciendo así o sea bueno los que me escuchéis o sea los que me veáis me veis está cogiendo la cabeza digamos y lo petó y ahora curra de fotógrafa de animales entonces es como es buscar un poco lo que te gusta porque si dices ah voy a hacer retrato pero luego no te gusta la gente pues no tiene sentido ¿sabéis? o voy a hacer paisaje y me gusta estar en mi casa yo supongo que será también contrastarlo con la historia que muchas veces nos quedamos solo en la foto en el resultado final lo que estáis contando es muy interesante para ver ya no solo en la época actual sino en el pasado ¿no? pero sobre todo para ver qué paso siguió la otra persona no por copiarlo porque estoy seguro que va a ser posible hacerlo igual pero tener esas referencias ver similitudes a lo mejor con tu propio trabajo con tu forma de pensar con tu forma de de actuar y que te pueden yo creo que eso es súper positivo y te termina reforzando de forma positiva de alguna forma ya suelo conocer la historia de esas fotógrafas a mí por ejemplo no me gusta en general influenciarme de cosas que se parezcan a lo mío porque entonces termino copiando o sea así que o sea yo la sigo evidentemente o yo que sé a Lidia Vives porque me encanta Paola también me parezco un poco pero en general por ejemplo a mí me gusta mucho influenciarme de otras ramas artísticas cine me encanta el 3D ver cosas de ilustración de 3D me flipa las texturas todo es una fantasía pero si veo fotógrafos o sea a mí me gusta mucho como toda la parte de conceptualización entonces yo que sé otra que tenía aquí Candida Hoffer es fotógrafa de interiores de espacios entonces es espacios tipo bibliotecas museos o sea es una brutalidad y es súper bonito y no tiene nada que ver con lo que hago yo pero cualquier persona o sea tienes un museo y quieres fotografiarlo y llamas a esta señora y si no la llamas no tienes dinero para pagarla pero es como la referente de los espacios interiores entonces no sé o Sophie Cole que hace fotografía como ella como persigue a gente haciendo fotos o sea es como de al final es street pero documental pero artístico porque se monta sus historias y tal pero su forma de conceptualizar es muy guay y no tiene nada que ver es blanco y negro en plan de eso callejera o sea no es foto planeada es como sigo a alguien y le hago fotos y me monto aquí mi película también es un poco lo que decías vosotros ahora justo de que si tú ves por ejemplo quieres dedicarte a fotografía artística y quieres dedicarte a vender obra y ves referentes que se dedican a eso y que han llegado a un punto y que ganas dinero con ello te va a dar un poco más de expectativa y decir ah pues puedo hacerlo porque he visto que ese camino está recorrido a lo mejor no igual no de la misma manera pero te da un poco más de ganas y de que venga puedo hacerlo porque sé que hay gente que también lo hace además una cosa que vemos mucho es del pesimismo que a veces se impregna a la gente de no no es que llevo un tiempo intentándolo y con todo el mundo que hablo nadie puede vivir de la fotografía porque todo está fatal y es como bueno a lo mejor es que no has mirado lo suficientemente lejos o no has mirado al lado adecuado pero sí que sí que hay camino lo que dice esto hay camino recorrido que siempre te puede ayudar mucho tanto a ánimo como a decir oye pues esta idea que tenía esta persona la voy a adaptar yo aquí a mi lugar a ver por ejemplo hay en ciertos sectores de la fotografía que es como más fácil si tienes uno contactos dos dinero o ambos sabes es como más fácil pero eso quiere decir que sea imposible o sea los contactos si no los tienes los haces ¿cómo? yendo a eventos a charlas escribiendo e-mails cosas o sea yo lo tenía y he hecho un par y me compensan bastante el dinero es más problema pero por ejemplo si yo no tengo problema en trabajar en otras cosas que me den dinero rápido hostelería o cosas así para dedicar a mis proyectos porque yo soy autónoma como fotógrafa dos años y he hecho esto no es para mí o sea esto no me gusta entonces ahora sí que ya vivo de la foto como tal aunque de vez en cuando termine en otros sectores tipo perano y cosas así pero porque me destino como más fácil en plan y porque a mí al final me gusta hacer fotos porque me gusta crear entonces el como me siento como que vendo mi arte y no me convence en plan que al final hay muchos caminos para llegar al mismo punto y que cada uno coge lo que quiera y todos son válidos y no pasa nada Para ir acabando con el tema por ir cerrando un poco y no enredarnos más última pregunta la pregunta del millón que siempre intentamos hacer a todos y a todos los que venís aquí es bueno ¿qué habéis aprendido haciendo este trabajo durante este desarrollo? ¿os quedéis con algo en concreto que os haya aportado mucho? Pues yo sobre todo lo que hablábamos de la inspiración de la ilusión que te hace de repente pues decir pues estoy investigando para ver si encuentro una fotógrafa pues por ejemplo para decir de color rojo o de color tal y encontrar otra que no tiene nada que ver y enseñarse a decir mira lo que he encontrado mira qué obras más guapas de repente yo no sabía y también un poco es bueno y mala la mezcla de frustración de decir jo yo no sabía que existía esto antes si lo hubiera sabido antes hubiera tenido esa información y la hubiera podido aplicar en algo pero te llevas hecho que dices jo ahora de hace tres meses conozco un montón más de tipos de fotografía de colores de cosas que antes no sabía y yo me siento súper enriquecida por eso yo solamente por eso ya o sea tampoco mucho más que aportar pero sí a mí toda la parte esa de investigación me parece muy guay y luego que yo por ejemplo lo que más me quedo es que he aprendido que puedo aprender historia sin aburrirme o sea yo me quedo con eso y yo porque yo le dedico claro mi hora al día a hacer el post a buscarla tal pero la gente que tenga el feed o sea yo por ejemplo cuando publica Yoli pues yo tardo cinco minutos leo su post y ya está y luego si me gusta pues la busco ¿sabes? pero cinco minutos o sea yo creo que no tarda tanto en leerlo tres, dos no sé depende si te paras si haces así en las fotos o sea como rápido o las ves como más ay qué bonita esta ay y mira la composición o sea depende un poco el rollo no sé y me parece como también muy interesante como todas las hay algunas como la parte de la vida del artista o sea hay gente a la que no le gusta ver la vida del artista o sea como que quiere ver su obra y se separa artista y obra cosa que no se puede porque el artista se inspira en su vida en general entonces a mí me parece como fascinante eso lo que decía es verdad no os he dicho el nombre la que esta que fue expulsada por comunista de un país y luego no sé qué se llama Germaine Krull es alemana o sea ya murió creo sí sí porque es de la perseguen los nazis o sea qué fantasía de señora con 23 años ella huyendo no sé entonces a mí por ejemplo eso me pareció súper interesante como no sé pues en vez de leer un hilo en twitter o yo que sé pues me ve la vida esta señora que esto es mejor que una peli o sea a mí a mí personalmente cuando leo a lo mejor historias de artistas en general me terminan gustando más el artista por la vida ¿no? que ha llevado a mí me pasó por ejemplo con Man Ray que sí me interesaba y tal pero a raíz de empezar a leer también toda su vida fue de madre mía y luego a raíz de eso me pasó también con con Katy Horna que bueno me ejecutó el surrealismo me flipa y era eso y es que cuanto más sabía de su vida más me terminaba gustando su obra claro sí sí y ya para rematar ¿dónde podemos ver ese contenido? aunque ya lo habéis dicho pero bueno repetir un poco temas y demás vale pues somos más mujeres fotógrafas en Facebook en Twitter y en Instagram el arroba de Twitter porque no entra todo es mmfotógrafas pero que si pones más mujeres fotógrafas aparecemos también y luego yo Saraideza Sarai con iratina con Y no funciona y luego y le dan la gracia a fotógrafa sin la I de fotógrafa vamos a dejarlo me tengo que cambiar eso me tengo que cambiar eso vamos a dejar todos los links en nuestra web en este podcast para que podáis tanto visitar sus redes sociales del proyecto como las propias de su trabajo fotográfico y poco más si queréis decir algo que no hayáis dicho a ver si yo tenía una frase aquí para decir y no le he dicho que queda guay para acabar que porque si se dice que las mujeres somos más creativas más sensibles más empáticas y somos mayor porcentaje en las carreras artísticas como Bellas Artes o Historia del Arte o incluso Fotografía yo al menos en mi clase éramos más mujeres porque existe un mayor número de hombres que triunfan o tienen reconocimiento o se les hace más caso en campos artísticos o sea como ahí para que reflexionéis para así está estupendo una vuelta a la cabeza porque con este tipo de preguntas al final te planteas cosas y yo creo que esto todo al final es a sumar de coger referentes si nos estás escuchando y dices venga voy a lanzarme a ver vuestro Instagram por ejemplo o a informar un poco más o en vez de esta semana ver cuatro vídeos de YouTube voy a dedicar a cuatro momentos para coger referencias de mujeres fotógrafas por ejemplo o de otras especialidades e informarme de ello así que daros las gracias por este ratito que habéis sacado que es un poco más complicado organizarse y yo creo que poco más Johnny si nos escuchamos ya sabéis todos los lunes a las siete de la mañana y que tenéis para si nos echéis de menos si queréis saber más de nosotros tenéis nuestros cursos en la academia vivirdelafotografía.es y nada más un saludo y hasta la próxima semana hasta luego chao gracias chau 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 chau